Estoy hablando de Jorge Gatti, a quien estamos recibiendo aquí en Buscadores. ¿Cómo andas, Jorge? Pero bueno, muchas gracias. Un gusto que me inviten, porque en realidad sí, es verdad, estuve como 10 años en Buscadores, como ustedes, trabajando allí. Pero como invitado es la primera vez, es una experiencia nueva. Aparte con esto después, yo soy pre-pandemia, yo iba al estudio. Esto es una historia nueva, estar saliendo del Zoom. Bueno, siempre lo decíamos, el Zoom llegó para quedarse, y es así. Sí, más allá de que pase y la pandemia ya no esté tan fuerte, el Zoom ha sido una herramienta permanentemente utilizada por los medios de comunicación, porque es fantástico. Bueno, el estreno de Conciencia Vial es un tema que a vos realmente te atrapa, que te hemos escuchado hablar cuando eras panelista. El domingo 20, 30, en Canal 5. Contanos un poquito. Así es, volvimos con un ciclo. En este año es estreno, porque acá en la pantalla de Canal 5 no había estado nunca. El programa tiene 12 años ya. Es increíble cómo pasa el tiempo. Y buena parte de lo que pasaba en Conciencia Vial, yo también lo reproducí allí en Buscadores. Pero esta idea que empezó en Punta del Este, la idea en realidad no es mía, es de Silvia Rodríguez, de Nacho Suárez. Ellos hacían un trabajo directamente en Canal 11, y cuando quisieron crecer y hacer un programa, me invitaron como conductor del programa. Y debo ser honesto que al principio no sabía nada de seguridad vial. Les ofrecí ser periodista, que era lo que sabía hacer. Si vamos a hacer un programa periodístico, me animo. Si hay que hablar de seguridad vial, no. Los años fueron transcurriendo, y en esta profesión fantástica que tenemos nosotros, que estando un poco atento, uno aprende mucho, y si está atento absorbe más. Podría decirte que después de estos 12 años, hacemos un programa distinto, mejorado. Un programa en el que tanto la producción como yo ya aprendimos de seguridad vial. Sigue siendo un programa periodístico de seguridad vial. Es decir, no somos nosotros los que hablamos de seguridad vial solamente. Sabemos preguntar mejor. Somos los que invitamos a la gente que sabe de seguridad vial, pero sabemos buscar mejor la temática, preguntar mejor, y obviamente, repreguntar. Que cuando uno sabe poco, la repregunta es difícil. Cuando uno ya está más en el tema, ya sabe qué repreguntar. Exactamente, Jorge. Nuestro eslogan dice, la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos. Y es así, no solamente para el que maneja. Es responsabilidad de todos, desde el que comunica, como lo hacen ustedes. Me parece que es un programa que va por el lado instructivo, ¿verdad? Porque la verdad que en el Uruguay, muchos lo dicen, manejamos mal. Yo creo que en el mundo podríamos decir que hay muchos países en donde se maneja mal. Algunos países que han logrado superar ya la etapa de por lo menos concientizar y están mejorando cada día más. Suecia, por ejemplo, se había fijado hace un par de años como meta mortalidad cero infantil. Para que tengas una idea de lo lejos que estamos. Eso con los sistemas de retención infantil. Es claro que hay una multiplicidad de causas de un siniestro. Entonces, no solamente se le puede achacar las culpas al conductor. Que en algunas viejas encuestas se decía que el 99% de la culpa era responsabilidad del conductor. Lo que pasa es que somos humanos, somos falibles. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos vamos a equivocar, aunque tengamos la mejor intención, el mejor aprendizaje. Por eso esto de lo multicausal. Por eso esto de tratar de, primero, generar conciencia para saber que muchas cosas nos pueden pasar en el tránsito. Muchas cosas ocurren todos los días. Y muchas cosas van a ocurrir todos los días. En Uruguay, por suerte, en la UNASEB está muy bien publicada la cifra. No hace falta que yo se los recuerde. Pero allá por el 2010, cuando adherimos a la década de la seguridad vial, que era el diseño de la seguridad vial, cuyo objetivo mundial era bajar en 10 años a la mitad de los siniestros que se cumplió en el 2020, casi ningún país logró llegar a la mitad de muertos en esos 10 años. Pero Uruguay arrancó con 572, trepó 576. Y el año 2020, por otro efecto, que no fue por el de la buena conducción ni por las medidas, anduvo en el entorno de los 360 muertos. Pero en el medio nunca logramos estar en el índice que significaba bajar la sinistralidad. ¿Quiere decir que se ha hecho bastante? Sí. Pero falta un camino largo por recorrer. Y yo creo también que, como se llama nuestro programa, un paso y en el que podemos aportar más nosotros es conciencia en los dos sentidos de la palabra. En el tomar conciencia y en el conciencia. Porque a veces se habla mucho y a veces hay que traer las estadísticas, hay que traer la gente que sabe para que te diga esto ya fue probado en el mundo, esto funciona, esto no funciona, esto es el me parece que, pero el me parece que es solamente eso, me parece que. Jorge, ¿y qué es lo que pasa a tu entender? ¿Faltan campañas? ¿Falta educación? ¿Faltan más programas como el de ustedes? Bueno, que faltan más programas como el nuestro, seguro. Porque en realidad somos poquitos los que hacemos seguridad vial. También es verdad que... También falta que la gente los mire y que a veces estén en mejores horarios o que haya mejores apoyos económicos. Eso también falta porque eso forma parte de la conciencia que nosotros hablamos. Yo he participado de muchas instancias de aprendizaje, a veces reuniones, he viajado a Buenos Aires, se han hecho en Uruguay, he participado de trabajos de fundaciones y en muchos años que hemos participado de ellas, a veces las autoridades eran las primeras en faltar. A veces las autoridades estaban presentes parcialmente y en otras, por suerte, he visto que concurrieron todos. Acá hay que capacitarse todos, los que manejan y los que trabajan con la siniestralidad. Pero también creo que no solamente falta un tema de... Espera, acá se me coló en la computadora una llamada. Pero no solamente falta que todos estemos conscientes de esto, falta también que entendamos que esto es un factor que va desde la seguridad vial. Cuando hacemos las rutas, cuando diseñamos las campañas, cuando hacemos las leyes que la gente las tiene que entender, cuando las leyes son aprobadas en el Parlamento y lo que se demora después en que se apliquen, es decir, hay una cantidad de cosas... Fíjate que la última ley que tiene que ver con el tránsito es la 19.824. La pueden buscar en el INPO, que están todas. Esa es del año 2019 y hay cosas que todavía no están reglamentadas. Yo sé que llevan tiempo reglamentarlas. A veces las exigencias a la seguridad de los vehículos, por ejemplo, se demora mucho en el tiempo. Entonces vos le exigís a un vehículo que tenga sistema de frenado autónomo o control de estabilidad, pero después, en la práctica, se le da un tiempo muy largo a las automotoras para que terminen de vender los autos. No es fácil. Acá es un combo muy grande. Hay muchas cosas de por medio. Cada uno maneja sus intereses. Pero lo cierto es que si no se atacan un poco todos los puntos, es difícil mejorar. Se ha mejorado mucho en uno de los puntos, que es el del control de la velocidad, que a la gente le duele mucho cuando la multan. Pero que hay que reconocer que en Montevideo, a costo de multas, la gente ha aprendido a respetar un poco más las velocidades. También es verdad que ha aprendido a poner sistemas en donde te alertan dónde está el radar, baja la velocidad en el radar y después a los dos minutos acelera. Porque ahí, ¿qué pasó? Están haciendo la trampa a la conciencia. Es decir, están haciendo lo que deben mientras los controlas, pero cuando no los controlas, ya no lo hacen. Exacto. Nano. Jorge, trabajé en una empresa que te exigía para andar en la calle con vehículos de la empresa el curso de manejo defensivo. Ya van en aquel momento. No sé si sigue vigente. ¿Considerás que para sacar la libreta debe existir un requisito, como requisito hacer ese curso? Mirá, a lo que se estaba hablando más que de ese curso, estaba hablando del psicotécnico. Acá lo que se ha discutido mucho y en las libretas profesionales ya es una discusión que puede costar incluso un trabajo, es que a la gente se le analice si está capacitada o no para manejar. Porque a veces las libretas se dan ahora con más exigencia a la hora de tomar el examen, pero a veces sin la exigencia suficiente de saber si estás apto para conducir. Hay algunos parámetros que tenés que cumplir. Si vos tenés tiempos de reacción muy lentos, el tiempo de reacción promedio es de un segundo, hace que vos demores mucho en accionar un freno. Es decir, cuando hablamos de un segundo, tenemos que pasar a hablar, normalmente hablamos en kilómetros por hora, pero hablemos de metros por segundo. 45 kilómetros por hora, que es a la velocidad que andás en Rivera, son 12,5 metros por segundo. Quiere decir que en el momento que vos ves un incidente, algo que te obliga a actuar, por tu condición humana vas a demorar un segundo en reaccionar si tenés tu capacidad plena, salvo que seas un corredor de Fórmula 1 que seguramente están mejor entrenados o un corredor de rally. Pero nosotros, cualquiera de ustedes, demora un segundo. Es decir, recorres 12 metros y medio sin hacer absolutamente nada. Después más el tiempo de frenar. Eso ni que hablar que si alguien está mirando el celular, calculen cuánto demora mirar el celular. Eso es un tiempo que, antes de levantar la vista, si va hablando con el acompañante, si está teniendo una discusión. Te estoy hablando en condiciones de pleno control de manejo. Es decir, vos estás manejando y sos responsable a la hora de manejar. Estás mirando el tránsito, estás mirando en tu entorno, pero vas a demorar 12 metros y medio en accionar, en poder hacer algo y después el frenaje. Si venís a 60 kilómetros por hora, eso ya son 16 metros por segundo que avanzar. Quiere decir que si hay alguien que tiene disminuida su capacidad de reacción y te estoy poniendo solo un factor, hay que empezar a pensar si realmente se le puede dar la libreta o no. Yo sé que con la edad también están siendo más estrictos y a determinada edad ya hay que volver a dar el examen práctico para que te renueven la libreta y después te restringen a manejar en la noche porque a nadie quiere que le saquen la libreta. Lo cierto es que esto condiciona el tránsito de todo. Que probablemente esto quede caduco en 15, 20 años cuando no manejemos más y todos los autos sean autónomos y nos sentemos en el auto y el auto nos lleve y nos traiga y el que va a manejar es el auto y va a ser una inteligencia allí como ya tienen algunas marcas y nosotros formemos parte de un tránsito, seguramente un tránsito más seguro pero mucho más pasivo de nuestra parte. No sé si te contesto la pregunta. Yo no sé si el curso de ESE es el que hay que hacer. El psicotécnico ya está en realidad instalado. Jorge, bueno, supongo que también será en alguno de los programas un tema a tocar pero el alcohol cero también es fundamental más allá de que hay algunos actores que han solicitado que se ha modificado eso. Yo la verdad que no estoy de acuerdo que se modifique. Soy de los que está de acuerdo y a full con el alcohol cero y no sé cuál es tu opinión y si lo van a hacer a uno de los temas que se pueda tratar. No, yo creo que el tema ya quedó. Ya quedó en alcohol cero. No hay discusión con los que hemos entrevistado. Ya es un tema que se mencionó y quedó por el camino. Siempre se puede replantear. Acá hay dos instancias y hay dos formas de mirar esto. Una es lo que como sociedad decide la sociedad y eso no pasa por otra cosa de asumir riesgos. Es decir, una sociedad puede decir yo quiero tener 0.3, 0.5, 0.8. Lo que sí es real es que en las pruebas en lo que volví a decirte lo que es conciencia lo que tiene ciencia de por medio no hay ningún testeo en el mundo que deje un conductor con cero alcohol es peor que un conductor con 0.8. Es decir, el conductor que no tomó alcohol él mismo si lo testeas a los dos días con 0.8 es peor con 0.8 que con 0.3. También está y aclaremos que también están las drogas que se controlan muy poco y también están los psicofármacos que se controlan menos. Como novedad te cuento que hemos ya empezado a indagar y se está empezando a hablar de controlar los psicofármacos en el tránsito. Porque muchas veces se decía no me dejan tomar una copa de vino pero hay gente que está empastillada. Vamos a ser claros. Bueno, es un buen dato ese, Jorge. Es un buen dato. Eso se va a empezar eso hay un principio de acuerdo para empezar a controlarlo. También es verdad que estamos muy en deuda con el control de la marihuana que está en la ley y que en realidad son testeos que se hacen cuando hay una sospecha de consumo de marihuana. Para el policía presume que vos estás en un estado que amerita que te haga y a veces se habilitan. Me han contado que muchos test se han vencido sin haberse usado también, te digo. ¿Cómo estamos en el tema de, por ejemplo, los niños? Los niños en los vehículos. Y mira, el otro día estuvimos antes de... Ya estamos produciendo una nota con la gente de la Fundación Gonzalo Rodríguez que es, obviamente, gente que está pionera en este tema. Ellos comenzaron con las camionetas de traslado infantil. Ahora han ampliado, están muy próximos a inaugurar su sede allí donde era el Tajamán en la zona de Carrasco donde también va a haber un museo que va a estar dedicado a Gonchi y Rodrigo. Seguramente cuando eso esté terminado ellos van a tener un relanzamiento fuerte. Pero están siempre presentes en el tema de seguridad vial y especialmente los sistemas de retención infantil. Y hay un tema que es el clave. Las mejores cifras que se logran es entre uno o entre cero porque ya el niño cuando no existe la edad cero pero entre cero y cuatro es cuando se llega a esa cifra a más o menos del 50% de sistemas de retención infantil. Pero baja rápidamente después de los 5 años, 6 años porque los papás ya creen que los niños están grandes y ha bajado a un 3-4%. Esas son cifras que tengo que corroborar en estos días porque lo que te digo y lo que tenemos por ahora son preproducción de la nota que vamos a estar haciendo en los próximos programas. Pero lo cierto es que hay que entender que los niños hasta que no pesan 18 kilos tienen que seguir usando sistemas de retención infantil. A veces es el booster. Hay que pasar a eso que es una especie de almohadoncito que no es un almohadón. No vale lo mismo poner un almohadón que el booster. Totalmente. Por otro lado, están cambiando algunas normas que también lo vamos a abordar desde el punto de vista en los próximos programas. Es el niño mirando en forma invertida el tránsito. Es decir, no mirando hacia adelante sino por la ventana de atrás. Exacto. Claro, se está extendiendo el plazo. En algunos lados se están pensando ya hasta los 3 y 4 años. en Uruguay es hasta los 2 años para evitar el efecto látigo porque la cabeza pesa más proporcionalmente que el cuerpo por lo que una frenada fuerte, un impacto puede provocar una lesión. Exacto. Importante. Aparte, en el mundo es un sistema muy usado hoy en día. Exacto. Y para finalizar, por ejemplo, ya que estamos con los niños, el tema de transporte escolar. ¿Cómo estamos con eso? Bueno, lo que pasa es que yo no sé si querés decir las camionetas o cómo se transportan los niños al colegio porque creo que el mayor problema está en el transporte de los niños al colegio. Es decir, entornos seguros a las escuelas hay que generarlos en otros países y ya los están generando. El concepto de lo que es el riesgo en Uruguay todavía hay mucho niño que se traslada en moto a la escuela de manera totalmente errónea. Primero que el niño para poder viajar en una moto tiene que tener un casco acorde a su tamaño de cabeza y tiene que llegar al posapié. Estamos hablando de niños de 12, 13 años para poder viajar en moto y que la moto permita un segundo ocupante. Y nosotros estamos cansados todos los uruguayos seguramente de ver motos en donde van tres y cuatro niños sin casco parado. Queda claro que ahí no hay forma de que hablemos de seguridad vial. Cualquier mínimo incidente esa familia arriesga vida por todos lados. ¿Qué es lo que falla? El control. ¿Está fallando el control? ¿No hay inspectores que fiscalicen esto? El control y la gente. Sí, bueno, la gente no es educada en ese aspecto pero después hay que... Yo te voy a poner un ejemplo de un médico que entrevistamos capaz que sirve para entender. Hace unos cuantos años entrevisté a un médico pediatra y lo entrevistamos para hablar de seguridad en cuanto a lo que impactaba la seguridad vial en los niños y el primer ejemplo que me puso fue fantástico. Me dice, yo además soy pediatra me dijo y soy de los que le preguntan en qué vino a la consulta y está llena de madres que vienen porque el nene tiene un moco un moquito está un poquito refrigado se siente más o menos tiene un poquito de fiebre y entonces le digo discúlpeme en qué vino y vine en moto o vine en auto y en qué trajo el auto y lo traje sentado conmigo atrás entonces este médico le dice sabe que es mucho más peligroso que usted lo haya traído a la consulta que lo que el niño tiene por lo que vino a la consulta porque es mucho más peligroso que el niño se caiga de la moto mientras usted lo trae al restrito que tiene. Entonces ahí está el punto yo no creo que ninguna madre quiera que le pase nada a sus hijos o sea no lo creo o si son son una minoría pero insignificante entonces cuando se suben a la moto con los niños lo que falla ahí en primer lugar es la madre el concepto de lo que está haciendo obvio que puede faltar la sanción y puede haber inspectores que le digan y que le expliquen señora la intención no es multarla es que usted entienda que no puede venir con tres niños arriba de la moto porque ni siquiera vale la multa yo creo que a una madre vos le explicás y debería entender por eso falta capaz que esto que estamos haciendo hoy en Buscadores reproducir este mensaje porque capaz que alguna mamá que ayer llegó a los niños de a tres en moto dice me voy a tomar el ómnibus y vamos con los niños en ómnibus y alguien va a decir ay pero el ómnibus van parados no es seguro no pero la masa del ómnibus hace que sea mucho más seguro y aparte de la siniestralidad de los ómnibus es mucho menor es mucho más seguro que viajen aún parados en el ómnibus que que vayan los tres en la moto y capaz que logramos que una persona mañana no vaya con tres niños en la moto y eso va a ayudar a mejores cifras perfecto Jorge para finalizar la propuesta va los domingos entonces en Canal 5 nuestros colegas de Canal 5 y a las 20 y 30 ¿no? a las 20 y 30 supimos salir por allí por BTV también un saludo a toda la gente allí de BTV y después tiene una repetición los jueves en el entorno de las 23 horas bien Jorge ha sido un placer conversar este tema contigo te mandamos una plaza un placer les mando un saludo a los que fueron mis compañeros de debate y un saludo a los nuevos los felicito el programa sigue estando muy entretenido muy bueno me alegro de que sigan siendo un punto alto de la pantalla de BTV y de Canal 5 también así que bueno las felicitaciones a todos y no hablé al aire pero si lo tuve en privado en el Zoom a nuestro querido Jorge también que está allá en Miami así que si bien no hablé con él al aire estuve hablando vía Zoom así que un saludo a todos y a los que no están una manga de vago éxitos en el programa y éxito también en la radio que ya comenzas así que te mando un gran abrazo vamos arriba abrazo para ustedes gracias por la invitación